¿Cansado de jugar siempre al mismo y repetitivo de Minecraft sin tener cosas nuevas? ¡Aquí tengo la solución! ¿Quieres saber cómo descargar e instalar mods en tu maravilloso Minecraft? ¡MICRA! 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 ¡MICRA, carajo! ¡Modimacho, pincho peludo! ¡Has flipado, eh! ¡Aquí te muestro el paso a paso cómo hacerlo en cualquier versión! Ya sea 1.18, 1.7.10, 1.4.5, 1.14, 1.128... ¡Mira la que sea! ¡Super fácil, rápido y sin virus! ¡No te vayas que aquí nos reímos que tu Minecraft sea una pinche locura y se parezca al Minecraft de la serie de tu YouTube favorito! ¡Empecemos! Antes de empezar quiero mostrarles que si no se suscriben y activa la campanita, este desolado perrito morirá en 3, 2, 1... Ah, ¿ya le diste? Bueno, bueno, me quedo tranquilo entonces... ¿Cómo, cómo, qué? ¿No le diste like? ¿Cómo que no le diste like? ¡Al amigo del perro! No había otra manera... Tengo miedo. 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 No queremos eso Para hacer esto escribiremos en el buscador de Windows En caso de Windows 10, Windows 8 Acá en la lupita Escribimos Arroba app No, arroba no Me estoy poniendo nervioso Porcentaje app data Porcentaje Y presionamos enter En caso de que sea Windows 7 Bueno, y de Windows XP también Pero bueno, ya mi riesgo Si no creo que haya alguien con Windows XP Lo que tiene que hacer es presionar Windows La tecla Windows más R Y le aparecerá en el buscador Y bueno, escribirán lo mismo Se nos abrirá esta carpetita La cual es la carpeta En donde podemos ver que está la carpeta llamada .micra Esto es como la carpeta que contiene Toda la información De lo que, bueno De nuestros mundos De nuestros mapas De nuestros modos De todo Así que lo que haremos Es simplemente hacer clic derecho Copiar Pegaremos esta carpetita En otra parte En el escritorio En otra carpeta Donde ustedes quieran bordarlo Por si acaso Si nos sale algo mal Y después tenemos que borrar esta Tenemos la otra copia de seguridad Así no pasa nada Un precio razonable Al haber instalado una versión de Forge anteriormente Se le debería haber creado Una carpeta llamada Mod Dentro de acá De la carpeta .micra Se le deberá haber creado Una carpeta llamada Mod Si por alguna razón No llega hasta esta carpeta Como es mi caso Lo que debemos hacer Es crearla manualmente Simplemente hacemos clic derecho Creamos una nueva carpeta Y la llamamos Mod Todo minúscula M O D S Desde ahora en adelante Todos los mods Que, bueno Que vayamos descargando Deberíamos meterlos En esta carpeta Creada recientemente Para ello En la descripción del video Le habré dejado Varias páginas confiables Y muy buenas Para, bueno Para descargar mods Pero tranquilos Todavía no llegamos a eso Existen una gran cantidad De mods que tienen Sus propias páginas Para descargarlo Como es el caso Del tan conocido Y popular mod Llamado Optifine El cual, bueno Es para hacer que Micra vaya Vaya al mejor rendimiento Retando lag Comentando FPS Dejen un comentario Si quieren un video Respecto de eso De como aumentar FPS En micro Ah caray Eso si me interesa Así que lo que haremos Será buscar Optifine En Google Así pondremos Optifine Micra Si quieren ponerlo También como quieran Lo buscamos Optifine Dolores Hermoso inglés Estando aquí No aparece solamente La última versión Que es la 1.18.1 Actualmente Pero si apretamos Acá donde dice Show as versiones Aparecerán Todas las anteriores versiones Y bajaremos Bueno A la que nosotros queramos Como en mi caso La 1.12.2 Estando acá Si apretamos acá Donde dice Mode Aparecerán Todas las opciones Que bueno Que han sacado Que han sacado Optifine Para Micra 1.12.2 Pero les recomiendo Descargar la última versión Que ya que bueno La más actualizada Como ven En 2021 Así que está re nueva La descargamos Presionando Download Esperaremos el anuncio Y presionaremos acá Sobre el botoncito Que dice Skype O sea saltar el anuncio Y ahora si Presionaremos acá Donde dice Descargar Inmediatamente Aquí debajo Se comenzará la descarga Y este archivo Que nos acaba de dejar Que puede ser Tanto RAR Como en mi caso Que me lo hago En formato RAR O puede ser En archivo.har Que acá le dejará Una imagen Para que vea Como se ve Pero es lo mismo Simplemente Lo seleccionamos Acá lo agarramos Y lo arrastramos A la carpeta Que anteriormente Habíamos creado Con el nombre Mod La arrastramos Ahí la soltamos Y listo Acá ya Dentro Dentro de nuestro Micra Tendríamos instalado El Optifine Para la 1.12.2 Este muchacho Me llena de orgullo Ahora si Para descargar Más mods Tenemos las páginas ZonaCraft CurseForce Y MyCraftEo Bueno hay un montón más Pero yo estas tres Se las dejo en la descripción Que sé que son muy confiables Y buenas Por ejemplo Voy a utilizar esta Decir la ZonaCraft Aquí simplemente Hacemos clic Acá donde dice Mod Una vez estando aquí Bajaremos acá donde dice Todos Y seleccionaremos La versión Que vamos a utilizar nosotros Por ejemplo Yo la 1.12.2 Y ahora simplemente Queda explorar Y ver cuál Bueno Cuál mods Son los que nos gustan Para descargarlo Por ejemplo Acá tenemos algunos Que agregan Una gran cantidad De ¿Cómo llaman esto? Como de linternas De vela Acá hay otro que agrega Unas bombas Unas pelotas Saltarinas Es que son Acá hay uno que agrega El tema de la experiencia Para abordar la experiencia A ver qué más Acá hay uno que agrega Distintas puertas Acá hay otro que agrega Acá una Agrega Maca Otro que agrega Cocina Otro que agrega Armadura Y así un millón de mods Yo para mostrarles Desde esta página Voy a descargar este El Journey Maps Que simplemente es el que El típico que agrega Los mapas Que puede hacer Lugares así Mapita La brújula Arriba Y bueno todo eso Así que para descargarlo Hacemos click Y aquí como pueden ver Bueno primero nos muestro Una gran descripción De lo que es el mod Distintas fotos Y acá simplemente Acá a la derecha Están todas las versiones Para descargarlo Así que yo lo voy a descargar Para 1.12.2 Y una vez que lo encontramos Hacemos click En esta rayita de acá Se comenzará la descarga Automáticamente Acá debajo Ahora solo queda repetir El mismo procedimiento Que anteriormente Lo agarramos acá Y lo llevamos a la carpeta Mod Donde lo soltamos Y pum Ahora lo tenemos instalado En esta otra página Bueno yo lo voy mostrando Así en diferentes páginas Como para mostrarles Cómo se descarga Pero ustedes lo pueden hacer En la que se les dé la gana Desde esta página Lo que voy a hacer yo Es buscar un mod específico Cual quiero El cual es el Jurassic Crap Acá lo había buscado antes Para ver que estaba Así que simplemente Acá en la lupita Escribimos bueno El mod que queramos O si no vamos buscando acá Como hicimos en la anterior página Pero yo en mi caso Quiero el Jurassic Crap Así que lo voy a hacer click Acá para que me lo busquen Presiono enter Como pueden ver aquí está Así que le hacemos click Para entrar en ese mod Presionaremos aquí Donde dice archivos Bajaremos un poquito Y acá donde dice archivos recientes Como pueden ver Están todas las versiones Que han sacado En mi caso Como quiero justo la 1.12.2 Este mod justo fue sacado Para la 1.12.2 Ya después no sacaba más Así que yo descargaré Esta la última Que acá como pueden ver Dice descarga 87.000 Que es un montonazo Así que simplemente Presionamos acá Donde dice Bueno donde hay como un yunque Y presionamos para descargarlo Como pueden ver Acá automáticamente Comenzó la descarga Aquí debajo Mientras tanto Se nos descarga este mod Que bueno pesa 80 MB Por eso está demorando un poquito más Voy a ir a la siguiente página Que les dejé en la descripción Y en este caso Voy a descargar A ver, a ver, a ver, a ver Este Este justo es un mod Que se llama Christmas Festivimod Que es todo un tema Que agrega cosas de Navidad Así que bueno Vamos a hacerle click Bajaremos Bueno acá también tenemos Una descripción De como es todo el mod Todo lo que trae Y acá donde dice Descargar Christmas Festivimod Para Minecraft Seleccionamos la versión Que nosotros queremos En mi caso La 1.12.2 Le hacemos un click Y también comenzará la descarga Automáticamente aquí debajo Moveremos los dos mods A la carpeta mod Y hasta aquí tendremos Estos 4 mods instalados Pero esto ya es otro nivel Ahora abriremos Nuestro Minecraft Estando aquí Iniciaremos nuestro Minecraft Pero con la versión De Forge Anteriormente instalada Y seleccionada En mi caso Acá como pueden ver Aquí está La primera Forge 1.2.2 Que es la que instalamos Antes Obviamente En su caso Tanto así para Premium Como para no Premium Abrirán Con la que Ustedes hayan seleccionado Que es lo que hicimos anteriormente Que pusimos acá Instalación Y pusimos acá Nueva instalación Y acá pusimos versión Y ahí seleccionamos La de Forge Por si no se acuerdan Directamente presionamos Donde dice jugar Es totalmente normal Que la primera vez Se le demore un poquito más En abrir Porque bueno Está descargando Y preparando ahí Como la versión Para abrirla Así que tranquilos Como pueden ver La interfaz de carga Ya ha cambiado Ya está distinta Y es porque está cargando Todos los mods Que nosotros hemos instalado Aquí arriba Como pueden ver Dice memoria usada Total o algo así Que significa Bueno el espacio de memoria Que nosotros estamos utilizando Al poner esto mod Quiere decir Que mientras más mod pongamos Más espacio de memoria Vamos a tener que Que requerir Así que bueno Eso ya depende De las capacidades De su computadora En mi caso Se abrió correctamente Y no me saltó Ningún error Ni nada Pero por las dudas Yo les muestro acá Una captura de un error Este error puede que les pase Porque a mi también Me ha pasado anteriormente Pero bueno Ahora no me pasó Justo ahora quiero que me pase No me pasa ¡MUTA MADRE! Este error significa Que hay como mod Que nosotros instalamos Que necesitan de otros mods Suplementarios Para funcionar Por eso nos pone este error Por ejemplo En esta captura Que les estoy mostrando yo Como pueden ver Ahí dice que nos pide El mod llamado Mantle O bueno También hay otro Que se llama Library Y hay varios mods Que son necesarios Como para que funcionen Los otros mods En caso de que a ustedes Se los pida Lo único que tendrán que hacer Es buscar ese mod En cualquiera de las páginas Ya sea las tres Que les dije anteriormente O en cualquier otra Ponen ahí el nombre del mod Ponen mantle por ejemplo O el que ustedes necesiten Y simplemente Solo queda descargarlo Y pegarlo en la carpeta mod Como hicimos anteriormente Con los otros Y ya está Ya comenzará a funcionar ¡Correctamente! Como pueden ver Si entramos acá A la pantanita mod Ya podemos ver Todos los mods Que tenemos instalados Acá está el del mapa Acá está el de la navidad Crearé un mundo nuevo Para mostrar que realmente funcione Que los mods están funcionando Así que bueno Espérenme un segundito Ya estoy dentro del mundo Y como pueden ver Apenas empezamos Ya podemos ver grandes cambios Como puede ser el gran mapa Ahí que aparece acá Ahí arriba Que bueno Imposible no verlo Y también creo que si apretamos La J Y ya no aparece el mapa Grande Acá podemos hacer zoom Bueno Este es uno de los mods Que instalamos Que es el del mapa Como lo había comentado anteriormente También si presionamos La tecla escape Y vamos a opciones Y vamos por ejemplo A gráficos Ya aparecen Diferentes Diferentes Opciones Y acá cosas para tocar Que antes no estaban Esto es lo que agrega El Optifine Acá como por ejemplo Los shaders Calidad Rendimiento Opciones varias Todas esas cosas Antes no aparecían Estas son cosas Que le agrega El Optifine El mod Optifine Que era como para Mejorar el Micra Para que haya mayor FPF Y todas esas cosas También Bueno yo les muestro Como para que vean Que realmente funciona Si presionamos La idea es como para ver Todos los ítems de Micra Está todo tranquilo Todo normal Pero como pueden ver Acá aparece una fichita Como para ir a otro lugar La tocamos Y acá ya está El tema de lo que trae Todo el mod de Navidad Como pueden ver Acá está un millón de cosas Todo el tema de Navidad El mod que habíamos instalado Nosotros recientemente Llegamos al final Del tutorial Al final No me quiero ir Señor extracto No me quiero ir Hasta acá Este gran tutorial De Micra Ay tengo que apurarme Que me quiero ir a jugar Espero que les haya gustado Muchísimo este video Y que de verdad Les haya servido Para instalar mod Y bueno para resolver Sus dudas Ojalá que lo disfruten Muchísimo Pero muchísimo No olvides suscribirte Activa la campanita Dejarme tu hermosísimo Like y comentar Lo que sea Super recontra Super 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 Salud Para los Crack Mardeni González Unosísima semana Y una hermosísima fiesta Por si no nos vemos Así que Los amo Nada más que desee Tome mejor de me Que los quiero mucho ahi se acerca navidad falta poquito